¡Lugma y Nostra! ¡Chicos ricos! ¡Royer Valviz! ¡Y como goza licenciada Deixitica Gutiérrez! ¡Y su inspiración de su vida, Jason André por San Luis de Corera! ¡Tu primicia! ¡Me caso contigo! ¡Y para el amor bonito! ¡Meide y Paola! ¡Y su linda madrecita! ¡Rusco Barrégui por Guaitará! ¡Papi Ricky! ¡Te lo juro todo este tiempo! ¡Nunca te he fallado! ¡Te prometo el amor que viene! ¡Me caso contigo! ¡Uniremos nuestra vida tan tan alta! ¡Juraremos nuestro amor como Navidad! ¡Con los Chili! ¡Te lo juro todo este tiempo! ¡Nunca te he fallado! ¡Te prometo el amor que viene! ¡Me caso contigo! ¡Uniremos nuestra vida tan tan alta! ¡Juraremos nuestro amor como Navidad! ¡Para ustedes! ¡Todo este tiempo juramos amarnos! ¡En las buenas y en las malas nunca separarnos! ¡Ha llegado el momento de nuestra vida! ¡Viviremos por siempre muy felices! ¡Con cariño! Todo este tiempo juramos amarnos, en las ruedas, en las manos, nunca separarnos Ha llegado el momento de un día más que digas, viviremos por siempre muy felices Puro Kichwa Es la dicha más grande que yo tengo, de vivir a tu lado Para herrarte y cuidarte, cada día de mi vida Cebaderos Es la dicha más grande que yo tengo, de vivir a tu lado Para herrarte y cuidarte, cada día de mi vida Apacinos ¡Pásame la cerveza! Dani Guamán Valenzuela, el popular Valleque Y para su gran amor, Eliana Palomino y su retoño, ¡Empate! ¡Guamán! ¡Date la vuelta! Corazoncito Así se baila, así se goza, con tu banda orquesta, Juventud San Juan Vamos Robert, Miguel y Antonio Cuavecito Y con cariño, para la familia, Bellido Aroní, siempre aliancista de corazón Como bailan, como gozan Dani Luillán Indomables 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 Gracias por ver el video.